Dios santo, Dios santo, sube la carne, el huevo, el transporte, la leche, los frijoles, el arroz, las verduras, el azúcar, sube todo, todo Así es, sube todo, inclusive sube el salario Bueno, ¿y eso qué? Ya quedó pulverizado Por eso, el salario sube y sube Con sus alitas y su aureola a un rinconcito cerca del cielo